Hoy les ha tocado visita a los alumnos y alumnas de la clase pirata del Instituto Diego Llorente, que junto a las profesoras del aula específica se han desplazado hasta el Colegio María Doña. Allí, junto a los niños y niñas de primero de primaria, han llevado a cabo una jornada de sensibilización sobre la adopción de mascotas y el cuidado de los animales. Para empezar, se han repartido mascotas de peluche a todos los alumnos. Algunas de ellas estaban sucias por el abandono o presentaban heridas de forma simulada. La misión de los pequeños ha sido acogerlas, cuidarlas y asearlas para que estén en buenas condiciones. Además, les han puesto nombre ya que serán sus mascotas adoptadas y han realizado un dibujo de las mismas. ¿Cuál es tu nombre? Francisco. Bueno, ¿y te han dado un perro o cómo le has puesto de nombre al perro? África. ¿Por qué? Porque tiene mi abuela un perro que se llama así. Bueno, ¿y cómo te lo has encontrado? Porque, porque mi abuela iba, porque me lo he encontrado, porque iba a morir a la calle y me lo he encontrado. Alberto, y tienes un perrito. Cuéntanos cómo te has encontrado ese perrito y qué le has hecho y qué nombre le has puesto. En la calle. Denver. ¿Y cómo está herido? ¿Y qué le has hecho tú? Curar el perro. ¿Te gustan los animales? Porque yo tengo tres caballos. Y ahora un perro. Esther, ¿tú has adoptado otro perrito? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama José Antonio. ¿José Antonio? Sí. ¿Y cómo te lo has encontrado? ¿Cómo ha llegado hasta ti? Porque iba caminando y me lo encontré bajo un coche. ¿Y está herido? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Y qué le estás haciendo ahora? Pues le estoy curando. ¿Y ya está más feliz? Sí. Háblanos, Gala, de este perrito que has adoptado. ¿Cómo se llama? Chispita. Y, bueno, ¿y cómo te ha llegado a ti? ¿Cómo ha llegado Chispita a ti? Pues me lo he encontrado en la calle. ¿Y cómo estaba Chispita? Llorando. ¿Sí? ¿Y ahora cómo está? Feliz. ¿Por qué? Porque lo vamos a curar y lo vamos a adoptar. El objetivo de esta actividad, que según nos explicaba la tutora del aula específica, Rocío García, se pretende desarrollar en el resto de colegios, también durante el próximo curso, es crear conciencia entre los pequeños del respeto hacia los derechos de los animales y la importancia de acogerlos y adoptarlos para que así estén bien cuidados. En este sentido, puso también en valor el trabajo que desarrolla en nuestra localidad la protectora, el buen amigo, en el refugio de animales. El objetivo principal es hacer una actividad de sensibilización hacia el maltrato animal y ser un poquito consciente de cómo hay que cuidarlo. Y la recepieta puede ejercer de profesores y qué mejor momento que hacerlo con los niños de primero, que también ellos se empoderen y vean que son capaces de hacer otras cosas que uno no se imagina. Llegan a empatizar tanto con los animales que han adoptado que muchos se los quieren llevar a su casa. Así que es una forma también de dar a conocer al refugio del buen amigo, que lo tenemos aquí en el pueblo y muchos estudiantes no lo conocen. Entonces, oye, de esta forma podemos también aumentar el número de adopciones aquí en la localidad. Los alumnos y alumnas de la clase pirata están muy concienciados con el tema de la adopción. De hecho, tienen una mascota rescatada de la calle. Se trata del perro Nilo, cuya historia nos contaban Jesús y Alfredo. Somos la clase pirata y hemos venido aquí para explicar una cosa de por qué hay que tratar bien a los perros. Porque todo se debe vivo y tiene sentimientos. Cuando los abandonan se ponen tristes. La historia fue que por lo visto fuimos a comprar mercadilla. Entonces el perro se vino detrás de nosotros, yo y todas mis compañías acariciándolo. Y entonces ya le vamos a acariciarlo y ya, pues entonces se quedó hasta la puerta del instituto esperando. Y eso todo el tiempo. Y lo habéis acogido, ¿no? Pues sí. ¿Cuánto tiempo lleváis con él? Pues llevaremos, creo que desde el año 2019-2020, creo que desde ese curso. ¿Y qué nombre le habéis puesto? Nilo. Y es uno más en la clase pirata, ¿no? La verdad es que sí. Tanto Luis como Paola se mostraban muy contentos con la presencia de Nilo, al que cuidan cada vez que vienen a visitarlos y al que quieren mucho. ¿Te gusta estar con Nilo? Sí. ¿Mucho? Sí, mucho. ¿Lo pasas bien? Sí. ¿Nilo cómo se comporta en el aula? Bien. Sí. Otra pirata. Y a mí me quiere. Oye, ¿y lo cuidáis mucho? Sí, me cuido mucho. Desde que nos lo encontramos, cada trimestre nos visita la clase, vamos, y es un, se puede decir un pirata más, porque los niños se vuelven locos con ellos, bueno, ya podéis ver que es súper sociable, es que es un perro de terapia ideal. Yo creo que él nos buscó más bien que nosotros encontrarnos con él. La de hoy ha sido sin duda una jornada muy productiva y especial con el objetivo de combatir el maltrato animal y sembrar entre los más pequeños la semilla de la concienciación sobre el cuidado y respeto hacia los animales.